Gracias Manuel por la invitación, a Sandra, su señora esposa, al equipo del Hotel Dan Carton y de la cadena que siempre han sido tan especiales. Desde hace dos años nosotros hemos venido asesorando y trabajando muy de la mano con Sergio Ignacio Enfenalco y con María Elena y la gente de ACOP. Hace dos años incluso nosotros nos inventamos una estrategia. Cuando digo nosotros, lo hemos venido haciendo con Rodolfo Correal que hoy está de Secretaría de Agricultura. O sea, somos un grupo de personas que estábamos como ayudando en los temas de repensar los gremios y que estaba haciendo como todos esos asuntos. Incluso nos inventamos unos temas que llamaban ACOP plus, de prestación de servicios y todo eso. Pero eso ha llevado a que hoy, en medio de esta situación, repensando los nuevos temas de lo que es el desarrollo para la pequeña y la mediana empresa, que es el 99% de la economía del país, aceptamos una invitación para trabajar duro en los procesos de reactivación económica en el Valle de la Burra. Hoy, el 50% de los empresarios tienen miedo frente a la reapertura económica y qué es lo que tienen que hacer. De hecho, es un porcentaje muy grande, tiene temores frente a rebrotes. Otros tienen dificultades frente a lo que significa el cumplimiento de los protocolos. Y algunos otros, casi el 21%, tienen preocupaciones frente a lo que es la situación financiera para sacar sus negocios adelante. Y por eso, en compañía de los alcaldes del Valle de la Burra, y agradecemos muy especialmente también a los de la administración municipal que nos han ofrecido ese trabajo en equipo de lo que estamos haciendo. Estamos buscando cómo se le ofrece programas de comercio electrónico, de todo lo que tiene que ver con los temas de digitalización, que no le cuesten al empresario para ayudar a sacarlo adelante y al mismo tiempo que haya un acompañamiento financiero. Porque hoy lo que también la gente necesita no es solamente ser animadores. Los gremios nos estamos volviendo animadores de decirle a la gente no desvallesca, ánimo, construya. Pero también tiene que tener uno la claridad de que si necesita recurso económico, pues cómo se lo prestan. Y que si necesita alfabetización digital, que pasa mucho con los empresarios también, como lo podemos hacer. Entonces, digamos que esa es como la labor que hemos venido haciendo. Y aquí Manuel, Manuel, y le cuento un dato. En el Hotel Dancarton, en el mes de noviembre, vamos a tener justamente a toda la Junta Directiva Nacional de ACOPI, al Ministro de Medio Ambiente nuevo, Carlos Correa. Y vamos a tener también unas propiedades desde el punto de vista del tema de la internacionalización, el desarrollo empresarial, en unas visitas que estamos trabajando en un día, incluso con Juan Alfredo Pinto, quien fuera embajador de Colombia en la India y en China, y ex viceministro de Industria y Comercio, hablando sobre para dónde vamos, qué es lo que hay con programas incluso de apoyo de trabajo por el Gobierno Nacional. Y eso será, lo va a chilear incluso a usted. Va a ser aquí, en el Hotel Dancarton, en un evento. Gracias. Gracias.